¿Puedo coger esto para el pase? Sí, sí, sí. ¿O cojo directamente la horquita? Sí, los he traído, los he traído. ¿La horquita? No, 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 ponlo ahí, más limpio. Es que es poco, ¿no? Es poco, es más limpio. Cojo una de estas. No, esta más, tienes más. Sí, sí. Echa todo lo que tengas. Vale, a ver, ¿tu pase de postres está ahí? Sí. Vale, vamos a poner el pase de salado, ¿no? Filipetti. Dígame. Aparte de no mandar, ¿llegáis? No sé. Sí, llegamos. Sí, llegáis. Yo no te veo muy seguro, ¿eh? Lo que sí te digo una cosa, ¿cómo se sienten los niños si no tengan comida? La liamos parda. Ni te lo explico. ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! Vamos, vamos, aquí estamos. No, 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 más pequeñas, tío, que no nos llega, tío. No sé yo, ¿eh? Uno, dos, tres. No, no nos llega, tío, otra vez, coño. Las hago yo, tío, más pequeñitas, no te preocupes. A ver si tenéis suerte y hay un niño que dice, a mí ponme menos. Sácala, sácala. De esta le ponemos una cada uno. De esta le ponemos una cada uno. ¿Y el trapo mojado? Tengo uno aquí. Echa el tomate. ¿Dónde está el tomate? Me lo han quitado. El tomate no lo tenéis. Toma, toma, toma. Toma, María Rosa, ya está, tío. Toma, aquí lo tienes. Venga, vamos. Es que ya tiene hasta los huevos. Yo a Rosa la respeto, como me enseñaron en mi casa, porque tiene también una edad, hasta que llegue el punto que esa barrera se rompa, también se puede romper. Último minuto. Necesitamos la otra, la otra. Va, va, va. ¿Dónde está la calabaza? No está tampoco la calabaza cocida. Luego no me vengáis a llorar de yo creí que... Marca, ¿no puedes entrar en el horno? Al final con el tiempo nos ha vio un poco la bruja y ahí nos ha andado un poco justo. Treinta segundos. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Oído. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos arriba! Guau, su puta madre, qué divertido. Se acabó el tiempo. Muy justo, tío. Raquel, ¿te veo feliz o te veo...? ¿Feliz? No, pregunto, te he dicho, ¿te veo feliz con interrogación al final? No. No. ¿Cómo estás? Bueno, han habido algunas cosas, hemos sido apurados hasta el final, hemos llegado. Ahora el cómo es lo que vamos a ver. Intentro. No. No. Gracias por ver el video.